De que está hecho tu corazón, dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Ticta, suena el reloj, llega el adiós Socorro, no tengo bengalas, si no queda amor Dime qué siento entre el pecho y las alas Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella Me busco en cada amanecer y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú Me busco en cada amanecer y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú De qué manera puedo salvar todo el futuro que fuimos En qué momento borraste mi nombre de cada suspiro Ticta, suena el reloj, llega el adiós Socorro, no tengo bengalas, si no queda amor Dime qué siento entre el pecho y las alas No puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella Me busco en cada amanecer y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú Y te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz Desarmo mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú Desarmo mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú Un nuevo tabú